Profesor, gracias por atendernos. Nuevamente, otro año que está haciendo la campaña por la no utilización de pirotecnia. Bueno, gracias a su gentileza, como siempre, Negro presente en las causas populares, por quinto año consecutivo, salimos a la calle a concientizar a la población de Artigas para el no uso de la tan nociva pirotecnia ruidosa, o sea, la explosiva, que le causa serios daños a los animales y a muchas personas sensibles. Quiero aprovechar la gentileza de ustedes para enviar mis saludos y felicitaciones a los señores ediles, señoras y señores ediles de la Junta Departamental de Artigas y al señor Intendente Pablo Caran por haber aprobado un decreto y promulgado referente a la prohibición del uso y venta de estas tan nocivas petardos. Conviene recalcar que no se prohíbe la pirotecnia luminosa, que es la que en muchas ciudades del mundo se están utilizando. Acá se apunta exclusivamente a la que produce estruendo, o sea, la que produce esas explosiones sumamente dañinas para el medio ambiente, para las personas y los animales. No por la fuerza de un decreto prohibitivo se tome conciencia, si bien es necesario estas normas prohibitivas. Yo apelo a la conciencia, a la toma de conciencia del daño enorme que se causan a otros seres. No es justo disfrutar de la fiesta a costa del sufrimiento de seres inocentes e indefensos. Hay otras formas de festejar la Navidad y el Año Nuevo y cualquier otro tipo de eventos. Y existen los fuegos artificiales luminosos. Yo agradecería a los empresarios de Artigas contactarse con las empresas mayoristas que venden este tipo de pirotecnia luminosa para sustituirla gradualmente por sustituir la violenta, la explosiva, digamos, la ruidosa.